Hola No, 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 no. Su piel será la que mi hoja fila. Eres la fusión de Cusper y Peter Languila. Me vigila según las notas que recojo. Sé cómo lo haces si no tienes ojos. El palmo de aferra porque así no serás capaz de ver cómo dejo tus desbojos. Si te cojo, te dejo unedi lisiado y no vas a poder caminar. No tienes piojos, seguro tu cabeza es como una puta bola de billar. Voy a cortar a este cabrón igual te warn de molde. ¿Cómo quieres asustar si no eres más que un putre espermatozoide? Tu corbata es muy bonita, hecha de seda de pan o de lana. Ayuda la polla, yo te voy a regalar otra mejor llamada, formada colombiana Yo soy, bueno, no hace falta presentarme ya Del terror el más letal, del horror el más brutal Hey Jeff, no eres fuerte, vigila por donde andas Yo tengo estilo de piso, tú no te cambias de chandar Banda fue menos tirar que yo, protetorite games en todo YouTube Mientras un chelitraster de ir a prisión, por cargarle el muerto a tu hermano Liu Nunca mejor dicho, tú ni me toques, soy profesional cuando copa el poke Yo cual es irónico, incluso fómico, porque tú eres la versión nivel joker Un estoque directo a tu cara, recién maquillada, con crema del circo No te queda nada, ya está parrafada, te da una patada, vulgar asesina Saludos a tus padres, no los mataste, no te quedas a tu hermano No quiero matarte, no te quedas ni un amigo, no los mataste Su cena de noche buena debe ser un desastre Vaya, te lo estás tomando en serio, eh Siempre me lo tomo todo en serio Bueno, no te preocupes, esto acaba de empezar Eso espero, no me decepciones, bien Pobre Sandy, no se puede comparar a mí Yo soy el MC que no deja de estar feliz Acércate partillo, ven y huele mi cuchillo Creo que tu cabeza es perfecta para darle brillo Relájate y contempla que no puedes con mis ataques Acabaré de una vez contigo y no podrás volver Te falta nivel, déjame decirte algo No te queda nada bien, maquillarte con polvo de tralco Los asesinos me miran, me miran y dicen Holy fuck Por cierto, no he venido solo ¿A que no, Jack? Ha llegado el loco más alejo de la historia Este combate quedará grabado en tu memoria Sé que tienes miedo al tener mal, no me mientas Es que delima no sabías que me encuenca Solo es un consejo, pero si yo fuera tú Escaparía del encapuchado con máscara azul He luchado en el acto y todo Soy un campeón, enfrentarse contra mí Puede costar un riñón Tío, ¿pero qué has hecho con Jack? ¿Te lo has cargado? Has hecho trampas, no pueden participar acompañantes Bueno, está bien, terminemos con esto limpiamente Nada me haría más ¡Ya llegó el momento! ¡Ahora se decide! ¿Quién es el que muere y quién es el que sobrevive? Solamente tengo una cosa que decir Yo no necesito enviar a niñas que maten por mí Yo tengo miles de fuego, a la cual mejor Dime cuántos tienes tú, el perdedor Solamente dos o tres, no me hagas reír Y si imagines los gráficos de culpas ocho bis Venga ya, tus nuevos no pasturas Causando infartos con el índice y pura Con la chula del zapato ni me llegas Contaré estos espectáculos y así te daré vuelvo a la gallega Quédate la boca, yo estoy mal fundido Ya contra mí te garantiza un nuestro futuro Porque soy el que te foca El que te parte la boca El que no se deja tocarse las notas Tú no me ventes, ni lo te aplastas Yo soy el más fuerte de los creepypasta No tienes mi pan ni mi estilo de gán Yo hago el canción y pronto se desgasta Carra esa bocaza, yo soy el mejor Yo presido el puesto que ríe el terror Quita delgaducho, la plena no desfruta Tan solo puede quedar un ganador ¡Y eso seré yo! Y lo salgo No hay escapatoria cuando llega el fucking salto No se ha de esperar tras la pared Todos los seres humanos me temen Las mentes rompen y las bocas salgan Cuando alguien me invoca y pronuncia ¡Viene! Estoy cantando con mi séptima boca Para brindar una canción del fin Vengo desde mi propia dimensión Para manifestar mi estado marrín He poseído este pleno de mortal Solo para hacer rachas y dejaros caos ¡Viste, madre mía, qué despacio el talgo! ¿Cómo se ve? Sí, 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 por mí bien ¡Claro que sí, hombre! Venga, vámonos Te voy a dar una paliza a Pina Filipina Te voy a dar una paliza a Pina Filipina